El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció la estrategia en materia de desaparición forzada de personas, ya sea por servidores públicos o particulares. De acuerdo con el Gobierno de México, hay 40.000 personas desaparecidas, más de 1.000 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar en forenses. El plan está compuesto de 11 puntos, mismos que se trabajarán en coordinación con los familiares y todos los órdenes de gobierno a través de la reinstalación en marzo del Sistema Nacional de Búsqueda y 400 millones de pesos de presupuesto. Asimismo, se pondrán a disposición 7.500 millones de pesos de los fondos estatales. ¡Suscríbete al canal!